Reciban un cordial y caluroso saludo de bienvenida en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. En el día de hoy hemos programado dos actividades en una sola. Vamos a celebrar en primera instancia un homenaje en vida a aquellas grandes artistas y promotoras culturales colombianas en el Mes Internacional de la Mujer. Va a ser la primera parte y posteriormente tendremos otra celebración, el Día Nacional de la Música Colombiana. De manera pues que bienvenidos, confiemos en que vamos a pasar una noche muy agradable, llena de música, una noche nos honra la presencia de grandes maestros y maestras y personalidades que nos visitan esta noche. De verdad que es satisfactorio, disculpe yo, saludar. Ese es muy satisfactorio para la Unión Nacional de Organizaciones Artísticas UNOA, en alianza con la Universidad Santo Tomás y el apoyo del Instituto de las Artes y Artes, ofrecer ese reconocimiento maravilloso por tercera vez a nuestras mujeres, a las mujeres artistas y promotoras de la cultura. Quisiéramos esta noche que estuviéramos a todas aquí sentadas junto con estos reales caballeros para expresarles nuestro cariño, nuestra admiración y agradecimiento por este trabajo maravilloso que desde la óptica de la mujer, desde el trabajo, desde el que hacer, de cada una de nosotras, realizamos y aportamos por este país nuestro que igualmente tiene nombre de mujer. En el año 2008 nos reunimos cuatro soñadores, Jaime Martínez, Manuel Antonio Rodríguez, y pensamos en instituir una actividad y necesitábamos que ella tuviera el respaldo institucional y lo encontramos de puertas abiertas en la Universidad Santo Tomás. Ese año potecoramos a 50 damas. Este escenario estaba lleno de bote en bote. En el 2010, porque es un reconocimiento de la extinción que otorgamos cada dos años, lo hicimos para las damas, a través de ellas hacemos homenaje a todas, y este año es nuestra tercera versión. Reconocimiento, admiración, aprecio, los valores, lo que significamos nosotras en el campo de las artes, y no solamente de la música, de la danza, del teatro, de la literatura, de las artes visuales, de los individuales, de las artes plásticas, de aquellos quehaceres que se giran alrededor de las artes, de la misma empresa que se genera alrededor de las artes, de todo lo que ellos significan. Y es por ello que estamos acá, estamos acá, seamos muchos, seamos pocos, no importa. Hoy debemos caminar de asistencia, tenemos caminar de personales bellos que vemos en cada una de estas filas. Gracias por estar acá con nosotros, gracias por acompañarnos en un día maravilloso. A mí me ha correspondido en esta parte hablar de nosotras, hablar de lo que somos, en cada una de esas etapas vitales, esos ciclos vitales, todo lo que significamos y aportamos. Hoy vamos a reconocer a diez damas queridísimas a las cuales conocemos y aprendiamos, y seguimos desde hace mucho tiempo, en su trabajo, en lo que ellas aportan, y cuando ellas suban acá y le tendremos un aplauso y reciban la distinción, ellas van a sentir que reciben el reconocimiento de todo un país. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a esas maravillosas diez mujeres que hoy nos acompañan, luego hablaremos del Tierra Nacional de la Música. Gracias a todas, gracias a todos por su presencia. Sean todas y todos bienvenidos. Que hermoso que este escenario tal académico se vista con la música, en un homenaje para las otras. A través de ellas diez y todas las que estamos presentes disfrutemos de esta celebridad, que la Universidad Santo Tomás, la UNOA y el Instituto de las Artes y Artes ofrecen nuestro templo. ¡Aplausos! 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 Y ocultarnos, porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol de la gracia De Dios era aquel blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Desde el cuento ya no hay nada que contar Trujamos por la fuerza del amor Jura tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Es espectado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Jura tu voz a mi voz Para gritar que bendecimos Es espectado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Es espectado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Amor, se escribe conllejo Amor, en el cielo amargo De mi desencanto Amor, que sembraste un día Rosas de esperanzas En el alma mía Amor, que sembraste un día 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 Tiene luz en las noches de mi exterior Te adoré y a pesar de quererte tanto Con ese deseo lo que amor se escribe con llanto Amor, se escribe con llanto Que en el día amargo te vive ese encanto Amor, que siempre ascendía Luzas de esperanzas en el alma mía Amor, que llegaste riendo Amor, que te voy llorando Ayer, te viniste cantando Por su risa y por mis tristes espiritual Tu querer con cariño como de santo Y de luz en las noches de mi exterior Te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe Con llanto Nació en Bogotá De padres bailarines de folclor nacional, tango y flamenco Fue alumna de los grandes maestros Darío Arboleda, Diva Ferrer, Delia Zapata Olivella, Amanda Gómez Sánchez, Oscar Ochoa y Tito Montes, entre otros Desde el año 1967 A través de la Fundación Sopeña De España Se inició como maestra de danzas Ha sido consejera distrital de danza de la localidad de Puente Aranda Actualmente trabaja en la Fundación Artística Danza Mayor Betsabe García En pro de los derechos culturales del adulto mayor Muy bien maestra Para mejorar su calidad de vida en su entorno social y familiar Un aplauso para la maestra Adelante Buenas noches para todos Para mí es una sorpresa pues este homenaje Pero bienvenido sea Mi lucha Yo bailo desde muy pequeña Siempre me he mantenido en la danza Y espero llegar muy lejos todavía en la danza El sector que he trabajado es el adulto mayor Y pienso y mi deseo y mi objetivo Es seguir en la lucha Porque no se utiliza el adulto mayor Sino que se aplique la danza En buscar la mejor calidad de vida de estas personas Para mí la trayectoria tan larga que llevo Con ellos ha sido muy satisfactoria De grandes experiencias Que ellos me han aportado en mi crecimiento personal Muchas gracias Muy bien Le vamos a hacer una entrega de certificado Bogotá, Distrito Capital Marzo 21 de 2012 Patricia Casallas Reyes Directora del Departamento de Promoción Y Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás Maestra reciba esto por favor La 1A hace también entrega De un hermoso regalo de flores Y el Departamento de Bienestar Hace entrega de un presente, de un regalo A todas las distinguidas damas Nuevamente un aplauso Aplausos 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 ¡Gracias!